Desde hace algunos meses la ciudadanía ha venido expresando su inconformidad con respecto al estado en el que se encuentran las calles, especialmente la jaznindo Cortés Jaya a la altura de CNT en la Santa Marta. Allí los baches cada vez se expanden. Esto genera malestar en los conductores y transeúntes. Es un peligro circular por el tramo vial a Dujeron. Sí, deben de arreglar eso que está muy feo, que está bien. Ya tiene tiempo que no arreglan él. No sé, pero siempre le arreglan y a los días huertas se desarreglan eso. O sea, le ponen nomás unas capitas encima, mi amor. No estoy de acuerdo que esté ahí a los huecos. Tiene que la alcaldía o el encargado solucionar estos inconvenientes porque los vehículos se dañan, se golpean mucho y se dañan las llantas, la transmisión y todo lo demás. Lograría que solucione lo más pronto posible esta situación de los huecos. Se corren muchos peligros. Siempre una vez por esquivar el bache se hace a un lado, lo derecho, izquierdo, puede pasar algo. Siempre hay peligro en eso. Pésimo, pésimo, pésimo y se dañan todo lo que es neumático, transmisión, todo eso. La verdad es pésimo. Insisten en que dicho punto debe ser intervenido de manera urgente, pues hay altas posibilidades de que se originen accidentes de tránsito al tratar de esquivar los enormes huecos a mitad de la calzada. Se puede generar un accidente, a veces no se le ve el carro que viene acá al costado, la moto, la bicicleta, entonces se puede ocurrir muchas cosas, sobre todo solo los accidentes. Claro, sería de que las autoridades competentes de aquí, los que son encargados de arreglar las vías, pues a ver si se preocupan un poco más para solucionar esto de los baches, para poder andar un poco más con seguridad también. No solamente aquí, son varias calles que están así, eso ya depende de las autoridades de turno. Al alcalde que se preocupe un poquito más, especialmente donde anda la transportación urbana, que da el servicio público. Esperan que la autoridad pertinente brinde una solución efectiva para garantizar la seguridad del ciudadano, que usa dicho tramo vial para dirigirse hasta sus respectivos destinos. Puntualizaron en que no es el único lugar que necesita ser intervenido, pues hay muchos puntos de la ciudad que no tienen el mantenimiento vial adecuado.